Así es, Nicole, la industria de la aviación, una de las más afectadas por la crisis del COVID-19, podría hoy recibir su mayor golpe. Esto debido a que el Congreso no logró llegar a un acuerdo para aprobar un paquete adicional de ayuda para rescatar a las aerolíneas. Se espera que entre 35 mil y 50 mil trabajadores de la aviación podrían perder sus empleos a partir de hoy jueves. Impresionante, dificilísimo, me imagino, para todos los que están trabajando en ese sector, porque esto incluye a miles de pilotos, auxiliares de vuelo, manejadores de equipaje, agentes de servicio al cliente entre los mostradores y otro personal clave de las aerolíneas en los aeropuertos. Lamentablemente, estos despidos ocurren un día después de que venciera ayer, 30 de septiembre, el primer paquete de ayuda de 25 mil millones de dólares que estuvieron recibiendo las aerolíneas en marzo pasado como parte de un estímulo económico que dio el gobierno y que se aprobó para el inicio de la pandemia por el gobierno federal del COVID-19. Claro, y esta ayuda estaba cubriendo casi el 75% de los gastos de nómina de las aerolíneas. Sabemos que han perdido mucho, mucho dinero. American Airlines, por ejemplo, perdió 5.5 mil millones de dólares solamente en la primera parte del año. El problema radica en que, como los vuelos por avión hoy, han caído un 70% en comparación a esta época del año pasado. Las aerolíneas aseguran que sin ayuda adicional del gobierno deberán realizar recortes drásticos de personal para poder mantenerse a flote. Delta Airlines y Southwest anunciaron que por el momento ellos podrán seguir volando sin necesidad de recortar su personal. No obstante, de no recibir ayuda inmediata del gobierno, la historia será muy diferente para American Airlines, que como decías está sufriendo muchas pérdidas y eliminaría 19 mil trabajadores, mientras que United Airlines despediría a otros 13 mil. Dicen que los vuelos por lo general están en capacidad de 40 personas en muchos de ellos, así que las aerolíneas están perdiendo muchísimo dinero. Lo que no está claro es qué impacto tendrán entonces estos despidos en los planes de viajes de millones de pasajeros en estos momentos, cuando ya saben que arranca la congestionada temporada de viajes por motivo de acción de gracias, Navidad y fin de año, que es cuando mayormente la gente también está viajando. Y si te pones a analizar la situación ya, las aerolíneas han recortado las opciones de viaje, entonces los vuelos que ya están y que aún todavía existen están repletos de personas, y eso tampoco es saludable para las personas que están viajando, ¿no? Podría ser peligroso y habrá que ver si los líderes del Congreso logran ponerse de acuerdo especialmente antes de las elecciones para aprobar un programa de ayuda que rescate a la industria aérea. También los CEOs de United y American han dicho que van a tal vez poder revertir esta decisión si llegan a un programa de Congreso. Claro, eso es importante. Yo creo que también hay que escuchar a las personas que son las que están sufriendo en este momento por esta situación. Y de hecho, el presidente de la Asociación de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, Robert Martínez Jr., le dijo a NBC News que permanecía hombro a hombro con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, con el líder minoritario del Senado, Chuck Schumer. Dijo, él calificó, se lo dijo a NBC News, como indignante que las familias de trabajadores han esperado más de cuatro meses desde que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó el Heroes Act, que le daría ayuda a todos estos trabajadores de la industria aérea. Esperemos que lleguen a un acuerdo y que entonces se le pueda generar algunos millones o billones de dólares para que puedan mejorar esta situación. Necesitan 25 mil millones en este momento. Mucho dinero. Mucho.